Comentarles que ya estamos con los trabajos de la transición, se está realizando ahorita todo lo que son los proyectos estratégicos, evaluándolos para que se haga una transición terza. Ha habido muy buena voluntad del señor gobernador, hemos entrado ya en algunas áreas y se los queremos compartir a todos ustedes. También decirles que nuestra gobernadora siempre ha sido y seguirá siendo cercana a todos los ciudadanos, por eso estamos desarrollando ahorita toda la evaluación de los proyectos para la próxima administración que arranca el número de octubre. Las auditorías siempre están, se hacen unas dictaminaciones de todo y se entregan las cuentas públicas y demás, todo está dictaminado, se revisa y como les comento cualquier duda que tengamos con mucho gusto está la voluntad para aclarar. Todas las secretarías llevan prioridad, obviamente ahorita se está trabajando en conjunto para tener una ley de ingresos y un presupuesto de ingresos, también para la operación del primero de octubre en cierre del año, también estamos viendo esa parte. Se están revisando precisamente todos los perfiles y en su momento, de acuerdo a las capacidades, se va a ir haciendo las instituciones de la gente. Nosotros cuando entramos a una administración de jefatura hacia arriba, nosotros firmamos una renuncia, por lo menos cuando entramos al municipio que fuimos funcionarios, entonces estamos preparados para hacer cambios cuando entramos. Y porque la administración termina el último de septiembre, esta arranca el día primero, entonces aún así hay un presupuesto que se queda para los últimos meses.